¿Te acojonarás a resaca? Pues no te preocupes porque hoy te traigo el remedio definitivo. Es súper sencillo. Tanto que hasta con un partido de fútbol jugándose en tu cabeza vas a poder hacerlo. Todos los ingredientes tienen un porqué. El pepino te va a dar potasio. Manzana verde con piel. Vitaminas a saco y fibra a saco. Más vitamina y fibra con la naranja. La cortas al medio, otra vez al medio y sacas solamente la carne. La miel que es gasolina perfecta para darle power al cuerpo y aguantar todo lo que se le viene encima. Todos estos ingredientes son más o menos normales y es ahora donde viene la caña del remedio. El clave de dolor que es un anestésico de la leche y tiene un montón de vitamina B6 que te va a poner las pilas. Ponle dos. Otro ingrediente que pensaréis, ¿qué coño hace esto aquí? Es la menta. Pues la menta os va a ayudar a quitaros el dolor de cabeza. Es un antiséptico también de la leche. O sea que la menta pinta mucho en este remedio. Y ahora es cuando vais a decir todos que estoy como una puta cabra. Pues sí, estoy como una cabra. El ingrediente que lo junta todo para conseguir que esto sea un cóctel molotov antirresaca increíble. El café. Medio café expreso. Ya tienes toda la dinamita en el vaso. Échale hielo. Le pones un poco de agua. La tapa. Y es ahora donde empieza la magia. Y seas tú el borracho, ¿no? Ayuda a tus colegas a que sobrevivan a estas navidades. Ayuda a tus colegas a que sobrevivan a estas navidades. Ayuda a tus colegas a que sobrevivan a necesidad. Laية.